Música Cuanto dejé tus solares, tierra bendita de España Dije mirando a tu cielo, cuando te volveré a ver Hoy que en los años pasando, no he vuelto a verte en mi patria Con un nudo en la garganta me conformo en recordar Al capitán de mi barco, sin poderme resistir Recostándome en el marco de su cámara Cuénteme usted algo de España Por favor, yo se lo ruego Mire que mi voz empaña, como si llorara fuego Cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla cual oro Donde canta mujer brava, tiene en su cara un tesoro Hábleme usted de su luna y de aclar que la baña Hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España Cuénteme usted algo de España Por favor, yo se lo ruego Mire que mi voz empaña, como si llorara fuego Cuénteme usted algo de España, donde el sol brilla cual oro Donde cada mujer brava, tiene en su cara un tesoro Hábleme usted de su luna y de aclar que la baña Hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted algo de España Hábleme usted de mi cuna, cuénteme usted de si llorara El nivel 308 Ciencias Gracias por ver el video